Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica, esta es la clase número 11 del curso y lo que vamos a cubrir en la clase de hoy, no, en la clase número 8 del curso, perdón, hoy día estamos 11 de abril, y lo que vamos a cubrir en la clase de hoy van a ser, vamos a continuar con la descripción de la mecánica laranjiana, vamos a ver un poquito sobre las ecuaciones de movimiento y vamos a empezar a introducir lo que se llama el cálculo de variaciones, que es una de las herramientas más fuertes que tiene la mecánica laranjiana, donde uno empieza a introducir lo que se llama el principio de mínima acción, de que las ecuaciones de movimiento de un sistema vienen dadas por las trayectorias en el espacio de fase, en el espacio de las coordenadas generalizadas que minimizan la acción, de tal manera que ese principio aparece en muchos otros campos de la física y termina siendo uno de los conceptos más utilizados en la física moderna. Muy bien, entonces, lo que habíamos visto en la clase anterior, más o menos la idea, se va a cerrar, ahí sí, voy arriba para que no moleste la pantalla, esto lo vamos a grabar abajo, ahí, quizá molestan menos allá. Bien, entonces, una de las cosas que vimos en la clase anterior era el hecho de que habíamos desarrollado, en base a lo que se conoce como el principio de D'Alembert, de que los desplazamientos virtuales en un sistema no ejercen trabajo, que suman trabajo cero, o sea, no cambian la cantidad de energía que podría tener un sistema físico. Habíamos logrado que ese principio nos permitía definir una nueva cantidad, que es el lagrangiano, que viene siendo en principio la energía cinética del sistema menos la energía potencial del sistema, que posteriormente al describirse en términos de coordenadas generalizadas nos permitía encontrar las ecuaciones de movimiento del sistema en términos de coordenadas generalizadas, que iban a ser las coordenadas que sobreviven a las restricciones. Entonces, eso era súper importante para poder describir un sistema físico, cuál era el grado de libertad puro del sistema, no los mezclados unos con otros, ni las coordenadas espaciales ni nada, simplemente las, realmente las coordenadas que definen al sistema. Entonces, en base en parte al lagrangiano y utilizando el principio de Allenberg, habíamos visto que ese principio nos permitía encontrar lo que se conocen como las ecuaciones de Lagrange, que son estas que están acá, que son la derivada de nuestro lagrangiano en función a Q punto menos la derivada del lagrangiano con respecto a Q igual a cero para cada una de las coordenadas generalizadas, o sea, para cada una de las coordenadas que sobreviven las restricciones del sistema. Y aparte, habíamos introducido también los conceptos que nosotros tenemos un cierto número de grado de libertad, en términos, por ejemplo, de las coordenadas espaciales, las tres coordenadas, en un sistema de tres dimensiones hay tres coordenadas espaciales más el tiempo, y en base a la cantidad de objetos que hay en el sistema o cómo el objeto se encuentre metido dentro de este espacio tridimensional, podrían aparecer tipos de restricciones. Por ejemplo, el caso del movimiento circular es un objeto que está en tres dimensiones, que está obligado a moverse a un radio constante con respecto a un punto, y aparte tiene que estar aplanado si es que un movimiento circular, si es un movimiento esférico, no está aplanado en el... o sea, una dimensión espacial la podríamos restringir, y en la otra ocasión, aparte de la restricción del radio con respecto a un centro. Entonces, en este sentido, estas ecuaciones le daban a la mecánica un aire nuevo de reformulación, porque permitía entender que los sistemas físicos, a pesar de que uno lo que mide son las distancias o las energías de un sistema, existían otras variables internas del problema, del sistema físico probablemente tal, que nos permitían entender la dinámica desde un punto de vista un poquito más abstracto de lo que sucede en el mundo físico, sino que nos vamos directamente a las coordenadas, a los puntos importantes de la dinámica. Muy bien, entonces, como ejemplo, más o menos, siempre es uno de los ejemplos que más se tiende a presentar en este caso, cuando se introduce el caso del agrangiano, porque cuando uno estudia el péndulo en el contexto de mecánica newtoniana, uno tiene que darse cuenta, tomar, hacer la suma de fuerza, ver que hay una fuerza de tensión, la fuerza de gravedad, FG, tal atención, hacer la descomposición hacia el diagrama del cuerpo libre, para poder encontrar la segunda ley de Newton en términos de fuerza, y resolver de ahí, sale el movimiento, un movimiento de oscilatorio. Pero en el contexto del agrangiano, uno en principio puede escribir el agrangiano en términos de las cantidades que conoce, que son la energía cinética, y esto es simplemente para hacer un guiño a lo que ya vimos antes, esto es la velocidad angular, la velocidad en función de tetagorro al cuadrado, o si quieren, la velocidad en X, la velocidad en Y, potagorro al cuadrado, que son las sumas de las velocidades al cuadrado de cada una, pero en términos de que, si ya sabemos que es con respecto a un centro, la energía cinética es un medio de la masa por omega, cruz, R vector, donde R va a ser el vector que apunta a donde se encuentra la masa partiendo del origen, todo eso al cuadrado. Por otro lado, la energía potencial del sistema viene dada por lo que ya conocemos de los cursos de hace mucho tiempo, que es la masa por la aceleración de gravedad por la altura, más una constante, donde la constante es técnicamente irrelevante para la dinámica del sistema, ya que eso es básicamente lo que nos define dónde está el punto cero de nuestra energía potencial gravitatoria, y que no modifica, a su vez, la dinámica, porque la fuerza, al ser una derivada con respecto a nuestro potencial, los términos constantes son irrelevantes, no afectan a la dinámica en sí. Puede estar esa constante dando vuelta y no nos afecta. Bueno, entonces en ese caso, lo que del movimiento que teníamos acá, se me olvidó adelantar en la página, me haré un par de páginas más, la clase 7, entonces, entonces, si tenemos el sistema propiamente tal, como les comentaba, tenemos el péndulo ahí, tenemos la vertical, vamos a ver el gris. Entonces, nuestra variable dinámica, en este caso, van a ser simplemente, nuestra coordenada ejerizada puede ser el ángulo, entonces, la posición, el vector posición, vamos a hacerlo un poco vectorial, va a ser el radio, vamos a poner, no sé si este se llamaba R o R, L, el radio de este objeto que se llama L, va a ser L, en este caso, L seno teta, en la coordenada j, y L coseno teta, o sea, en la coordenada y borro, y en la otra foto borro. De tal manera que, la componente de altura, es básicamente, el término que está, si lo quisieran así, muy, vectorial, la altura va a ser R punto J, y eso significaría que sería L, coseno teta, y con un signo menos, porque está apuntando hacia abajo. O sea, en el sentido de que, yo estoy definiendo, I gorro, y J gorro, apuntando hacia arriba. O sea, en ese sentido, vectorialmente, es un vector que apunta hacia abajo, y la altura, en este caso, va a ser la, medida desde, desde el punto cero. O sea, desde el punto del origen. En todo caso, siempre lo podemos redefinir, en términos de, de ese término constante. Movemos la constante a la, a la distancia, a menos L, en altura, y nos va a quedar una, una expresión más simple. O menos, como quiera, no va a cambiar la dinámica, lo importante. Entonces, en ese sentido, bueno, el omega cru R, el omega cru R, va a ser un omega, que apunta en la dirección, por ejemplo, K gorro, que va a estar hacia arriba. El omega cru R, en este caso, va a ser, la velocidad angular, por el vector K gorro, producto cruz, L, seno de teta, y gorro, menos L, seno de teta, J gorro, y ahí, simplemente hay que hacer, los distintos productos cruz, podemos sacar el L fuera, y lo que está acá, nos va a dar, el, K cruz I, que es J, entonces esto va a ser, menos J, y este va a ser, menos, I, y como tenemos que hacer, el, omega cru R, al cuadrado, y como nuestra base, es ortogonal, ortonormal, eso significa que, esto que está acá, lo voy a escribir bien, omega L, seno de teta, por, eso, seno de teta, y, como lo tenemos que hacer al cuadrado, este término nos va a tirar, omega cuadrado, L cuadrado, y el cuadrado de este vector, va a ser simplemente, el cuadrado de su componente, ya que, es, ortogonal, y eso es, seno cuadrado de teta, más, seno cuadrado de teta, y eso ya conocemos que es, uno, entonces, simplemente, omega L cuadrado, así de, de directo, uno puede hacer el caldo, entonces, eso nos permite definir, y aquí se me olvidó la masa, que el laranjiano, va a ser un medio de la masa, por L cuadrado, por, teta punto cuadrado, que es omega, más, la parte de energía potencial, ya que tiene un signo menos, y es, es, T menos B, nos va a quedar, más MGL, coseno de teta, menos el término constante, que es relevante, para nuestra dinámica, entonces, como teta, va a ser nuestra coordenada generalizada, en el sistema, porque nos permite, describirlo de la mejor forma posible, podemos ejecutar, o calcular, las ecuaciones de Lagrange, en este caso, y simplemente hacer el, el, el caldo, entonces, si tenemos que el laranjiano, es, un medio, la masa, por L cuadrado, teta punto cuadrado, más, MGL, o seno de teta, menos el término constante, tenemos que realizar, la derivada parcial, con respecto a teta punto, en este caso, el término que está asociado, con la energía cinética, y va a ser, M, L cuadrado, teta punto, y por otro lado, tenemos, la derivada, de nuestra laranjiano, con respecto a teta, que va a ser, relacionado, en este caso, con la energía potencial, que va a ser, MGL, la derivada del coseno, es menos, seno de teta, y por lo tanto, ahora nos queda, hacer, la derivada, temporal, de nuestra parte, de derivado, con respecto a teta punto, y en este caso, el único término, que cambia en función del tiempo, es teta, entonces nos va a quedar, ML cuadrado, teta dos puntos, y el otro término, no hay que hacerle nada, y por lo tanto, la ecuación de, la ecuación de Lagrange, me da por decir, OIL es Lagrange, todavía no la vemos, la ecuación de Lagrange, es simplemente, esa que está ahí, de teta, igual a cero, y por lo tanto, nos va a quedar, ML cuadrado, teta, guión, guión, más, MGL, seno de teta, igual a cero, aquí, podemos simplificar, las masas, un L, y por lo tanto, nos quedaría, la famosa ecuación, de, que partido por L, seno de teta, que sería, lo que conocemos, que es la ecuación, de un péndulo físico, o sea, un péndulo general, en el sentido, que no está restringido, a pequeñas oscilaciones, esta es la ecuación, de Lagrange, que es la misma al final, porque viene, desde, desde simplemente, considerar el principio, de Alain-Berr, la ecuación de Ouelles-Lagrange, nace, que al final, converge a la misma, cuando uno, usa el método, de cálculo de variación, cálculo variacional, o sea, cuando uno toma, que en realidad, lo que está haciendo, es minimizar la acción, se le llama Ouelles-Lagrange, porque está relacionado, con el principio de Ouelles, pero, es la misma acción, solamente, estamos tratando de hacer, como la introducción histórica, de los nombres, claro, entonces, bueno, en este caso, la ecuación de Lagrange, nos da eso, y es la ecuación, del péndulo, que ya conocemos, que está ultra, bien estudiado, y una cosa interesante, que no me acuerdo, si lo uso en este, pero en general, pero sí, lo vimos el año pasado, el hecho de que, primero que nada, esta ecuación diferencial, que usualmente uno dice, se va al límite, de pequeñas situaciones, donde seno de teta, se aproxima a teta, porque ahí sale, un movimiento armónico simple, para el movimiento pendular, y siempre, escuchamos de que no, la solución completa, es complicada, en realidad, si hay una solución completa, con el seno de teta, y un paper, si no me equivoco, del noven, no, del 2000 y algo, o sea, recién ahora, hace poco, se pudo construir, una solución completa, para la ecuación, con seno de teta, o sea, para un péndulo, que no está restringido, a las pequeñas oscilaciones, sino que, se puede mover con péndulo, no quiere decir, que es una ecuación fácil, no es una expresión así como, que teta de t, seno de omega t, ni nada, es un término grande, pero si existe la solución, bien, otra cosa importante, que aquí en este caso, nosotros cuando, introdujimos el lagrangiano, sabiendo de que, la cuerda, supusimos de que va a ser, una cuerda inextensible, o incontraíble, no es una cuerda, no es un hilo, ni nada, que pueda cambiar la distancia, entonces la distancia está fija, y aquí, no tuvimos que introducir, en nuestro lagrangiano, lo que sería, la tensión, que en el caso de Newton, hubiéramos tenido que introducir, la tensión, como una fuerza de reacción, que aseguraba, el movimiento circular, de que el péndulo, no se iba a extender, ni se iba a contraer, la tensión, la tensión, siempre va a estar, jugando para forzar, el sistema, a comportarse, como un movimiento circular, es una cosa importante, lo que nosotros vimos, en la clase anterior, y eso después lo vamos a, si no me equivoco, lo vamos a volver a, a recuperar en algún momento, que es con las fuerzas generalizadas, de cómo agregar la restricción, si es que, cómo escribimos un lagrangiano, donde todavía, no está restringido, antes de, aquí nosotros, al decir, que nuestro vector posición, cumple esa fórmula, estamos metiendo, la restricción, de forma interna, y ahora estamos limitando, a que la posición, no se puede mover, en las dos dimensiones, para en cualquier combinación, sino que tiene que moverse, en una circunferencia, mientras que, en principio también, vamos a poder trabajar, con un lagrangiano, sin esa restricción, y agregar esa restricción, como una fuerza generalizada, al sistema, o sea, como una fuerza, de reacción del sistema, pero en el contexto generalizado. Esa fuerza, es como una, esa fuerza virtual, que me da junto a la gente. Claro, claro, eso es básicamente, es lo que se conoce, a veces como, como la, es básicamente, el lagrangiano. Eso lo entiendo, por saber, en cálculo 3, en los cursos de cálculo, en algunas partes, cuando van cálculos, en varias variables, se introduce, el concepto del lagrangiano, pero en el contexto matemático, donde aparecen, los multiplicadores, de lagrange, que uno quiere encontrar, una minimización, de ese lagrangiano, porque así puede, resolver un problema, que tiene restricciones, en el contexto, del lagrangiano físico, y que también, lo otro se llama lagrangiano, va a estar relacionado, que las restricciones, van a entrar, las fuerzas de restricciones, van a entrar, como restricciones, en el lagrangiano, a través de multiplicadores, de lagrangiano, se le va a agregar, un lambda a veces, un término, que es la restricción, y resolviendo el sistema, incluyendo esa restricción, hacer la ecuación de movimiento, y nos va a dar, la fuerza generalizada, o cuáles son las fuerzas, de reacción, que ayudan, a mantener la restricción, funcionada, o sea, si en este caso, en el caso, estamos viendo el péndulo simple, es fácil agregar la restricción, porque sabemos, que el movimiento es circular, pero si fuese, una restricción rara, de que estuviéramos jugando, con un, por ejemplo, problema típico, de ingeniero, imagínense, que tenemos un caminito, en el caminito, y aquí hay un pasador, y aquí, algún ingeniero malévolo, se le ocurrió ponerle un resorte, y el pasador, está obligado a moverse, por ese lugar, claro, aquí uno no debe llegar, y poner la restricción, que sigue un movimiento circular, sino que vamos, si no sabemos bien, cuál es el camino este, vamos a tener que introducir, la restricción a mano, y hacer, resolver la ecuación de movimiento, con las introducciones, con las restricciones, dentro del laranjiano, o con una fuerza, extra, al sistema. ¿Por qué? No sé si, como me ha dado una conocida, la solución de esa cosa, es que no es para las restricciones, en términos de una serie, exacta, exacta, el, creo que eso lo vemos, en la parte de pequeña oscilación, o sea, cuando vemos oscilaciones, pero, a ver, déjame ver si lo, si lo encuentro rápido, sí, ¿dónde están las cosas? Yo se las compartí, a los estudiantes, el año pasado, como paper, pero, ¿dónde estará eso? Tendría que buscar el paper, de la, figura, tendría que buscar el paper, no, no, no. Tendría que buscar el, pero es un paper, es un paper de una, de unos brasileños, que, de unos físicos brasileños, que hicieron el, la solución completa, sin hacer la aproximación, sin hacer la aproximación, por serie. Y eso es lo entretenido, depende de una integral, es una, como, la solución, el ángulo, theta de t, es una función, que depende de una integral, y claro, cuando te vas al límite, de pequeñas oscilaciones, esa integral converge a, seno, omega t, por seno, omega t, el problema es que la, la frecuencia, el periodo de, de oscilación de un péndulo, que no está en el régimen, de pequeñas oscilaciones, no es, no es solamente, g partido por l, o la raíz de g partido por l, o uno partido por la raíz, de g partido por l, sino que tiene un, tiene unas correcciones, y esas correcciones, depende de la amplitud inicial, de la condición inicial. Entonces, cuando ellos primero trabajan, con esa parte, y después con esa, condición, le ayuda a poder escribir, cómo cambia el ángulo, en función del tiempo, en ese límite. Ya, entonces, otro ejemplo, que está un poquito menos, menos directo, es, con el mismo péndulo, de hecho, este es un problema, que sale en el Marion, uno de los ejemplos del Marion, que es, el problema de, alguien va con un péndulo, dentro de un tren, que va acelerando, o sea, ya no es un péndulo, que está en, donde su punto de, de anclaje, está, quieto, está a velocidad constante, o, sino que va, anclado en un objeto, que va acelerando. Entonces, en ese sentido, el problema se complica, un poquito más, porque ya no, ya no es un péndulo, en el caso, sino que tendríamos que ver, cómo afecta, el hecho de que está acelerando, a nuestra ecuación de movimiento, para poder resolverlo. Entonces, en este caso, también, simplemente por analizar, lo que está sucediendo, vamos a tener, que las coordenadas espaciales, y las velocidades, deberían seguir, este, este, este patrón, donde, lo que está acá, si se acuerda un poco, lo que vimos en las primeras clases, este término que está acá, sería, digamos, la posición horizontal, del punto de anclaje, ya que sería, la aceleración del objeto, o sea, donde se encuentra el objeto, debido a que se está desplazando, y, y su correspondiente, velocidad, ya que eso, básicamente, estamos definiendo, la posición que está aquí, y sobre eso, le estamos sumando, L, seno de teta, ya que, la posición va a ser, la posición final, con respecto a un marco de referencia, va a ser la suma, de los dos vectores, y lo mismo, en el eje y, como no está, no hay aceleración en el eje y, simplemente, sería, menos L, coseno de teta, o sea, aquí estamos agregando, la, la posición y la velocidad, del punto de anclaje, como parte de nuestras ecuaciones, de movimiento, espacial, entonces, básicamente, lo que estamos diciendo, es que la coordenada espacial, va a depender, de la coordenada generalizada teta, pero, no es en el mismo caso, que vimos antes del péndulo, sino que va a haber, este término extra, que depende del tiempo, o sea, hay una dependencia explícita, del tiempo, de nuestra coordenada espacial, lo que antes no existía, porque estaba todo, dentro de teta, que teta dependía del tiempo, y lo mismo, con la velocidad, la velocidad va a tener, una dependencia explícita, de el tiempo, en términos, lineales de la aceleración, por el tiempo, de lo que lleva el tren, bien, entonces, en ese caso, el lagrangiano, sigue manteniendo, la misma, la misma regla, la energía cinética, que viene siendo, un medio, de la velocidad al cuadrado, del vector velocidad al cuadrado, que tiene nuestro, nuestra, nuestra masita, que está colgada, que forma el péndulo, va a ser, la velocidad al cuadrado, de, en este caso, sería el Vx, Vx cuadrado, y lo que tenemos acá, sería la segunda parte, de la energía cinética, sería el Vy al cuadrado, entonces, tendríamos que hacer, el cuadrado este, tendríamos que hacer, el cuadrado este, y la energía potencial, no estamos modificando, la altura de nuestro sistema, no es un tren, que está así, moviéndose en diagonal, hacia arriba, subiendo un cerro, ahí sería, también tendríamos que agregarlo, al nivel de energía, de energía cinética, a energía potencial gravitatoria, pero en este caso, como se mueve en horizontales, simplemente, MGL coseno teta, exactamente igual, al caso del péndulo, estándar, entonces, si agarramos esta ecuación, y le calculamos, las ecuaciones de Lagrange, que significaría, hacer primero, la derivada, de cada uno, de estos términos, y si se dan cuenta, las derivadas, con respecto a teta punto, van a estar relacionadas, a esto, y a esto, si quieren, vamos a hacerlo muy rápido, sino cual es importante, digamos que, el laranjiano, es un medio, de la masa, x cero, b cero, perdón, b cero, más, a t, más l, teta punto, coseno de teta, más un medio, m, l, teta punto, seno de teta, por eso, cuadrado, más los términos potencial, y claro, aquí el punto más complicado, es poder hacer, la derivada, con respecto a teta punto, que en este caso, sería, m, por el mismo término, ups, de cero, más a, t, más l, lo que sea, y después la derivada, de lo adentro, que sería solamente, l, coseno de teta, más, lo de acá, tendríamos un m, ah, bueno, este es más simple, m, seno de teta, y me faltó el l, y el, eso, teta punto, teta punto, y después la l, seno de teta, o sea, el l cuadrado, ahí, ahí no, eso, claro, ahora, entonces, de este término, un poco, uno ya puede intuir, de que si lo expandiese, lo separo un poco, en la parte que es, la energía del, del punto de anclaje, o lo que estaría asociado, con la punto de anclaje, con el l, coseno de teta, pero lo considero, con este otro término, que está acá, este, me quedaría, ml cuadrado, coseno cuadrado, teta, por teta punto, más, ml cuadrado, seno cuadrado, por teta, teta punto, estos dos, los cosenos y el seno, van a sumar uno, y ese término sería, l cuadrado, teta punto, teta punto, y esta cosa que está acá, l, coseno teta, entonces acá, el término más complicado, no va a ser, bueno, también calcular la derivada, en función de, teta, va a ser un, un término extra, porque vamos a tener que derivar, esos términos que están acá, que aparecen explícitos, coseno de teta, y seno de teta, más, los términos que están acá, más el término de la energía potencial, acá, lo bueno es que, cuando hagamos el cuadrado, o sea, si alguien se pusiera a trabajar antes, expandiendo el cuadrado, se daría cuenta que aparecería, lo del seno y coseno de teta, simplemente que aquí nos hicimos el trabajo, de, de expandirlo al inicio, pero lo bueno es que, no va a ser una, una complicación tan grande, lo más complicado, ciertamente, aquí, una expresión, ahí la pueden revisar ustedes, la pueden hacer con calma, en el, en casa, es hacer la derivada, en función del tiempo, de esta parte, ya que, por un lado, va a aparecer, la aceleración, la aceleración, la aceleración, específicamente, cuando hagamos la derivada, en función del tiempo, este término es importante, y claramente, los términos que están acá, o sea, ese término importante, la derivada, de coseno de teta, y la derivada, de teta a punto, y va a salir un teta a dos puntos, ese es como el, más trivial, pero la primera parte, es un poquito menos trivial, porque va a aparecer, la, derivar la multiplicación, de estos dos términos, y etcétera, 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 va a salir, un poquito más largo, lo bueno, es que, si uno, hace ese cálculo, la ecuación, del, del, de movimiento, para teta, no se ve, tan fea, con respecto, al caso, de un péndulo, que está simplemente colgado, va a aparecer, un término de corrección, que es este término, que está acá, después de hacer el álgebra, que va a depender, de la aceleración, de nuestro tren, partido por L, por coseno de teta, y eso, que quiere decir, la verdad que este, no es el, no es el, y eso, que quiere decir, que si nosotros, consideramos el caso, donde la aceleración, teta a dos puntos, es igual a cero, que sería como, la posición de equilibrio, de nuestro péndulo, o sea, nosotros podríamos tener el péndulo, llevarlo a un ángulo, donde, al soltarlo, su aceleración, el teta a dos puntos, sea cero, eso va a significar, un punto de equilibrio, con respecto al cual, nosotros oscilaríamos, y eso significaría, que, ese ángulo, o sea, esa condición, de teta a dos puntos, igual a cero, sería seno, g por seno de teta e, más a por coseno de teta e, donde e, correspondería, a nuestra posición de equilibrio, una posición, donde el ángulo, el péndulo, no oscilaría, sin que lo soltásemos, desde ese ángulo, nos daría esto, la tangente, ese ángulo teta, estaría dependiendo, de la tangente, de a partido por g, si el tren no acelera, teta de ángulo, va a ser cero, y si el tren acelera, el ángulo, se va deflectando, o sea, básicamente, en vez de tener, un péndulo, que oscila, con respecto a la horizontal, a la vertical, es un péndulo, que oscila, con respecto, a un nuevo eje, que depende, de la razón, entre la aceleración, de nuestro tren, y la aceleración, de gravedad, si a, fuese, que, sería un péndulo, que oscila, con respecto, a 45 grados, y si a, fuese infinito, o muy grande, el péndulo, en vez de oscilar, con respecto, a la dirección, de la fuerza de gravedad, oscilaría, con respecto, a la horizontal, tendría, un tren que sí, así como se fueran, con, en torno, viendo, que si, si, podemos, que el tren, es cero, eh, se cundió, o sea, siempre, es que lo estoy acelerando, pero, bueno, uno visualiza bien, como, como es posible, que no aceleres, y, digamos, la plaza, y el tono, y, en este momento, debería, seguir siendo acelerado, o sea, siempre acelerado, solamente, en cierta forma, es como que, la nueva aceleración, de gravedad, que, que una combinación, del A, y el G, apunta en otro, no apunta hacia abajo, sino que apunta en diagonal, o sea, digamos, si uno hiciese, el juego, en vez de laranjiano, con leyes de Newton, el diagrama de fuerza libre, aparecería, por un lado, que la tensión, la componente de aceleración, de que el tren acelera, te daría, que la fuerza, que, tu mejor base, para describir el objeto, es que, tu nuevo, tu y prima, por ejemplo, fuese la dirección, de la vertical, dado por este ángulo, o sea, básicamente, el péndulo, el péndulo, usualmente, nosotros lo visualizamos así, que el movimiento, va a ser así, pero debido, a que este punto, se está moviendo, aceleradamente, va a existir, un nuevo eje, donde, si nosotros, simplemente, no moviésemos el péndulo, y lo ponemos, en ese ángulo correcto, el ángulo, ZE, el péndulo, se mantendría quieto, no acelerado, en cierta forma, es como que, el péndulo, se quiere acercar, pero, se está acelerando tan rápido, que no se puede mover, o sea, no cambia su ángulo, y si yo, lo empujase, el péndulo, oscilaría, con respecto a ese, a ese, a esa, esa es como la idea, es como que, si el péndulo, está cayendo, como un poco, como un, pseudo principio, de equivalencia, en el sentido, que el péndulo, si está cayendo, pero no, como el tren, va acelerando, no se mueve, si se mantiene, estático, ya, entonces, en ese sentido, conociendo, de que tenemos, una posición, un ángulo de equilibrio, nosotros podríamos, definir los ángulos, con respecto a esa, nueva posición de equilibrio, simplemente, en vez de definir, que la posición original, era cero, ahora es, un cierto ángulo, y ese, va a ser nuestro, delta, lo que se corrige, nuestro, con respecto a nuestro, verdadero, objeto, que oscila, y si escribimos, la ecuación de movimiento, o sea, hacemos el cambio variable, de theta, a eta, la ecuación de movimiento, que antes era eso, ahora, va a tener esa pinta, va a ser, seno de theta, e, más eta, o seno de theta, e, más eta, y theta, eta dos puntos, ya que, el ángulo eta, no evoluciona, en el tiempo, está estático, simplemente, usando las reglas, de, prostaféresis, de suma, y restos de coseno, para poder descomponer, lo que es esto, y esto, y asumiendo, por ejemplo, pequeñas oscilaciones, o sea, que eta, no es grande, realmente chico, de tal manera, que seno de eta, es como eta, y coseno de eta, es como 1, vamos a terminar, con una, con un péndulo, con una ecuación, que tiene esta pinta, básicamente, que eta dos puntos, va a ser un factor, que depende de esto, de g, de a, del ángulo de equilibrio, por eta, y eso, ya lo podemos identificar, como el caso, de un péndulo, en pequeñas oscilaciones, donde la frecuencia de oscilación, ahora considera, es proporcionada, a la raíz cuadrada, de la aceleración, de nuestro tren, más g cuadrado, y todo eso partido por él, o sea, básicamente, el hecho de que, si nosotros tenemos, un péndulo, que tiene una frecuencia de oscilación, de uno partido, de un hertz, por ejemplo, un péndulo ahí, que tiene una oscilación, de un hertz, si nos subimos al tren, y empezamos a acelerar, un movimiento acelerado, del tren, que vaya, con una aceleración constante, nuestra frecuencia de oscilación, se va a hacer más lenta, porque va a crecer, porque ya no va a ser g, solamente va a ser g, más a al cuadrado, vamos a pasar, de un hertz, a algo más, a un movimiento pendular, mucho más, más lento, en las pequeñas oscilaciones, claro, teta es el ángulo, desde el nuevo ángulo de equilibrio, desde el nuevo, o sea, digamos, sí, o sea, originalmente, nosotros tenemos que, este ángulo, es teta, ya, y aquí podríamos decir, que si teta es, teta e, más eta, y como aquí, teta e es cero, porque no hay aceleración, teta sería directamente, eta, entonces, aquí serían los dos iguales, pero, por el hecho de que ahora, nuestro punto de equilibrio, está acá, en el ángulo, teta e, nosotros estamos diciendo, que las variaciones, con respecto, a ese, teta e, lo que se mueva, con respecto a eso, sería neto, o sea, básicamente, nuestro nuevo punto de equilibrio, esta sería, la variación, con respecto al punto de equilibrio, y eso va a ser un concepto, que aparte, más adelante del curso, lo veamos cuando estudiemos, sistema oscilatorio, que siempre tenemos que encontrar, la posición de equilibrio, y sobre esa posición, tenemos que perturbar el sistema, para que oscila, entonces, lo entretenido, lo curioso del hecho, es que, si estamos en un sistema acelerado, uniformemente acelerado, nuestra frecuencia, de nuestro péndulo, nos serviría, para estimar la aceleración, o sea, si nosotros estamos en un sistema, donde tenemos un sistema, que oscila, de una cierta forma, asociado a un péndulo, un armónico, un resorte, lo que sea, si subimos un sistema acelerado, y cambia la frecuencia, esa nueva frecuencia, nos indicaría la aceleración, claro, claro, conociendo primero, cuál es la frecuencia normal, del sistema, y midiendo la nueva, ya puedes saber, cuánto es la aceleración, que es lo bueno de eso, que es uno de los sistemas, que uno puede utilizar, por ejemplo, si no me equivoco, los acelerómetros, de nuestros celulares, funcionan con sistemas similares, tiene un sistema, que está vibrando, cristal o lo que sea, y el hecho de que tú cambies, sufran aceleraciones, en los celulares, es el acelerómetro, por ejemplo, hay un experimento, que tienen en el canal de YouTube, del IFT de Madrid, que yo agarraron un teléfono, lo metieron dentro, una pelota de espuma, y del quinto piso, de su edificio, poniendo una aplicación, que te deja registrar, lo que lee el acelerómetro, está así, dice que hay G, una aceleración G en una dirección, depende de cómo está el teléfono, y agarraban la pelota, la soltaban, y veían que cuando iban caída libre, la aceleración se iba a hacer, un poco para mostrar, el principio de equivalencia, porque en caída libre, el acelerómetro no mide nada, solamente algunas relaciones, si es que esta cosa está girando, así que va a apuntar, pero se veía la sensación, la medida te indicaba, de que en caída libre, el objeto bajaba su aceleración, de G a algo muy pequeño, y después cuando llegaba al suelo, pegaba el rebote, y ahí las aceleraciones se disparaban, en la lectura del celular, pero claro, los acelerómetros, de estos aparatos electrónicos, en general funcionan con cristales, o sistemas que están oscilando, de que se ven perturbados, cuando hay un cambio de la aceleración, de tal manera que en base, a la frecuencia que registran, pueden estimar la aceleración del sistema, usualmente, tendríamos que ver realmente, qué es lo que compone, pero me da la impresión, que deben ser como sistemas, con tres ejes, de vibración, de tal manera que con eso, pueden estimar el, porque te da un vector, te dice la aceleración en A, en X, o sea en X, en Y, en Z, que registra el aparato, y también ese sirve, cuando uno está, viendo el teléfono en una dirección, y lo rotas, y sabe que, para abajo es aquí, y a veces uno está en la cama, y lo gira, y uno siempre lo ve al revés, porque siempre lo hace, con respecto a, hacia la vertical, hacia abajo, gravitacionalmente hablando, hay que, así es como el celular sabe, de que lo ha girado, bien, entonces ahora vamos a introducir, o sea, estos eran ejemplos de, de cálculos que son entretenidos, pero básicamente era para, para recordarle lo de la, lo, lo, lo fuerte, y lo entretenido que son, las ecuaciones, los lagrangianos, para resolver sistemas físicos, una vez que uno encuentra, la ecuación en movimiento, desde el lagrangiano, o si la encontramos, a través de las leyes de Newton, va a obtener, la misma ecuación de movimiento, de ahí viene el problema, de resolver una ecuación diferencial, digamos, pero lo interesante, siempre está, lo que está ocurriendo, antes de llegar a la ecuación, de movimiento, en este caso, lo que estamos estudiando, entonces, ahora lo que vamos a introducir, es lo que se conoce, como el cálculo de variaciones, o el cálculo variacional, o, tiene varios nombres, pero, la idea es que, en el cálculo de variaciones, nosotros, nuestro elemento principal, es lo que se conoce, como un funcional, un funcional, en cierta forma, ustedes, han trabajado antes, con funciones, donde, a una función, ustedes la evalúan, en un número, y ustedes, en un resultado, un funcional, ustedes piensen, que es una función, de funciones, o sea, una función, que su argumento, es, otra función, y en el caso más trivial, si tenemos una función, que la función, el argumento, de esa función, es una función, podría ser la función, igual a x, y ahí sería el mismo caso, de tener una función f de x, pero, en este caso, es una función, f de f de, f de g de x, de t de, lo que sea, y así, podemos empezar a concatenar, el número de funciones, hacia atrás, entonces, en el caso más, abstracto, podríamos pensar, que tenemos una función, un funcional phi, y ese funcional phi, depende de, y de x, de la derivada, de y de x, y de x, simplemente, para hacerlo, genérico, de esta forma, pueden cambiar, x por t, y es exactamente, el mismo, el mismo caso, simplemente, aquí lo estamos llamando así, cuál es la gracia, de las funciones, de funciones, de que van a ser, objetos, que no solamente, van a aparecer, en mecánica, sino que van a aparecer, en lo que se conoce, como teoría de campo, ya sea clásica, o cuántica, donde una teoría de campo, que ustedes han visto, en distintos cursos, de la carrera, es por ejemplo, electromagnetismo, donde ya tienen, que el campo eléctrico, en ese caso, es un campo vectorial, porque ustedes lo evalúan, y les da un vector, en el espacio, o el potencial escalar, o sea, el potencial eléctrico, que les da, y dependiendo, de donde lo evalúen, les da un número, eso va a ser un objeto, pero ese objeto, no se define, hasta que define el sistema, ponen una carga aquí, o ponen una placa, conductora a tierra, o lo que sea, ahí recién le da forma, al potencial, antes es un objeto abstracto, que está, que queda ser determinado, bueno, ejemplos de funcionales, podríamos tener el caso, de que si phi, de lo que sea que evaluemos, es la exponencial, menos lo que sea, que esté dentro, tendríamos un caso, de un funcional, o sea, podríamos tener el caso, del funcional, de seno de t, seno de t, que lo que hace, es decir, e a la menos, seno de t, y todo eso al cuadro, entonces si yo cambio seno, por otra función, esta función, este funcional, me estaría dando, la exponencial, de esa función, que le estamos evaluando, otro tipo de funcionales, son las integrales, porque yo puedo poner aquí, como argumento, la función, que quiero integrar, o podría ser, un funcional de funcionales, también, digamos que es como el caso, de la abstracción, que ustedes ya han visto, los números, y se habían dado cuenta, que esos números, los pueden operar, y de tal manera, que le llamaban funciones, ahora estamos llamando, que esos objetos, son algo más abstracto, que son estos funcionales, los objetos, pueden ser tanto, funcionales, como números, claro, el caso como más, estamos envolviendo, lo que ya sabíamos, poniéndole un nombre, que puede sonar, medio raro, funcional, pero, no es nada, del otro mundo, en comparación, a lo que ya ustedes, conocen, simplemente, es abrir un poco, la caja, entonces, en el caso, del, del, de, cantidades, funcionales, que podemos encontrar, uno de los casos, más entretenidos, que nos va a poder servir, que nos va a servir, para definir, redefinir, las ecuaciones, de Lagrange, en términos de, esta nueva herramienta, del cálculo funcional, es por ejemplo, cuando tenemos, una integral, de un funcional, y lo que queremos, es encontrar, el extremo, o sea, el value, cuál es, la función, que minimiza, o maximiza, el valor de la integral, el nivel, es un funcional, sí, entonces, tenemos que buscar, cuál es el, o sea, tenemos la función, aquí, el phi, que depende de y, de y prima, y de x, y lo que queremos, encontrar, cuál es la configuración, y de x, de tal manera, que, nos dé, el mayor, o el menor valor, de la función, y, de la integral, de la función, y que sería el funcional, entonces, para hacer eso, uno, puede empezar, a jugar un poquito, con algunas cantidades, por ejemplo, vamos a definir, que existe, y esto es una de las cosas, más entretenidas, del cálculo funcional, que no tenemos, bueno, cuando llegamos más adelante, lo vamos a ver más claro, con más calma, vamos a, para este caso, de esta integral, vamos a asumir, de que existe un extremo, que se llama y de x, y nosotros queremos ver, cómo va a cambiar, ante perturbaciones, eta de x, de, con respecto a ese máximo, no sabemos dónde está el máximo, asumimos que existe un máximo, que se llama y de x, entonces, yo quiero ver, cómo mi funcional, va a reaccionar, si yo, asumiendo, que existe ese máximo, me muevo, en torno a ese valor, a esa función, de tal manera, que, una de las cosas, para satisfacer, esta integral, vamos a necesitar, que estas perturbaciones, en los extremos, de la integral, sean cero, para que partamos, del valor máximo, y terminemos, en el valor máximo, de esta función, y esto le vamos a llamar, la y mayúscula, que es el valor, en cierta forma, piénsenlo, que esto es como el, theta e de antes, y esto era la función eta, o el ángulo eta, simplemente la función, que estamos perturbándola, con respecto a otra función. ¿A qué se refiere con, con el deseo? ¿Para qué se refiere con la línea, o está? ¿De que no, bueno, cuando lo consideremos, el punto, del punto de vista, de física, necesitamos que el, que sus segundas derivadas, sean, mayores que cero, para que nos encontremos, o sea, nos tenemos una configuración, inestable, en el sentido, si lo piensas, desde el punto de vista energético, que estemos, en una configuración, que nos permita ir a, a la, que nos estemos, en el mínimo, de la energía del sistema. A eso me refiero. Entonces, estable, quiere decir que, si yo hago, perturbaciones del sistema, las perturbaciones, se van a mantener, en torno a ese valor extremo, no nos vamos a partir, y nos vamos a ir a parar, a otra solución, que no nos interesa, simplemente. Claro, porque ahí ya sería, otro problema. Ya, entonces, vamos a tener una función, y esa función, la vamos a escribir, en términos de, este valor extremo, de esta solución, que es extrema, que no la conocemos, y de las perturbaciones, que son, pequeñas, y estamos, más o menos, en la vencindad de eso. ¿Por qué necesitamos, que sean pequeñas? Porque, nuestra gran herramienta, que son las, series de Taylor, nos van a permitir, caracterizar, cómo se comporta el sistema, ante las pequeñas perturbaciones. Entonces, si yo tomo, nuestro funcional, en este caso, nuestra variable importante, va a ser epsilon, ya que si epsilon es cero, nos encontramos, en el y máximo, o y mínimo, el y extremo, y si epsilon es, distinto de cero, vamos a estar, en variaciones de ese valor. Entonces, por ejemplo, la integral de phi, de y grande, y prima, coma, lo que sea, x, integrado en dx, eso se va a traducir, a integrar, esta función phi, evaluada en, y x, más epsilon, eta, más y prima, más epsilon, eta prima, coma x, de x, y lo bueno, es que, como epsilon es pequeño, nosotros podemos hacer, una expansión en Taylor, con respecto a epsilon, de la función, y aquí es por eso, yo les digo, estos son objetos, que ustedes han hecho, simplemente aquí lo estamos poniendo, de una forma, más abstracta. Entonces, por un lado, el orden epsilon, igual a cero, o sea, si yo tengo, recuerden la serie Taylor, si yo tengo una función, f de x, y estoy haciendo, una expansión de Taylor, básicamente, la función de f de x, es la función en, en cero, bueno, f de epsilon, perdón, f de epsilon, va a ser la función en cero, más, la derivada de mi función, con respecto al argumento que tiene, evaluada en, el valor, de x cero, vamos, x cero, x, y aquí sería, x menos x cero, que ese sería, el primer orden de una serie Taylor. Acá estamos haciendo lo mismo, simplemente que queremos, expandir estos términos, en términos de esta integral, general, entonces, el orden cero, sería, y de epsilon, evaluado en cero, y de epsilon, evaluado en cero, sería lo que, este funcional, el que conocemos, que tiene un extremo, el y de x, entonces, esto sería el término, y en cero, y lo que está acá, sería, la derivada de y, con respecto a, a nuestra variable, en este caso, a epsilon, evaluado en epsilon, igual a cero, multiplicado por el epsilon, que sería el delta x, sigue siendo la misma, la misma idea, simplemente que aquí, como hay integrales, se tiende a nublar, ahora, la derivada, con respecto a epsilon, significa, como ahora tenemos esta función, que tenemos que derivar por dentro, es donde se ve lo complicado, entonces, ya sabemos que, queremos calcular la derivada de y, con respecto a epsilon, donde sería la derivada de epsilon, con respecto a la integral, de phi, de y, más epsilon, lo va a ser solamente con el, el resto va a ser la derivada, la derivada del objeto, no cambia tanto el asunto, x, x1 y x2, no dependen de epsilon, porque son los extremos, de la integral, x no depende de epsilon, lo único que depende de epsilon, es ese término, dentro de esa función, entonces, básicamente, podemos intercambiar, la integral, con la derivada, de phi, que está ahí, y lo que sea, que esté evaluado adentro, que hay un epsilon, dando vuelta, e integrado en dx, entonces, la derivada de este objeto, regla de la cadena, va a ser, la derivada de, este argumento, que está ahí, por la derivada de y, por, la derivada del, y mayúscula, perdón, y mayúscula, partido, con respecto a epsilon, donde aparecería, eta, ya, y después, todo esto, claro, hay que evaluarlo, en epsilon igual a cero, y por lo tanto, esa derivada, con respecto a la y grande, simplemente, es la derivada de phi, con respecto a la y pequeña, al extremo, entonces, digamos que, toda esa integral, en principio, es la derivada de, esta función phi, del funcional phi, con respecto al extremo, por eta, y lo mismo, para la parte, que es la derivada, del objeto, o sea, el y prima, va a aparecer un término, de ese estilo, por eta prima, porque son los términos, que acompañan, a, o sea, el segundo término de esto, es i prima, más, epsilon, eta prima, entonces, al hacer lo mismo, con cada uno, de los argumentos, de nuestra función, va a pasar eso, y eso es lo que sale acá, que tenemos que, el primer orden, el ti, a de epsilon, es simplemente, las derivadas, la suma de las derivadas parciales, con respecto a cada uno, de los argumentos, multiplicados, por la perturbación, que tenemos acá, y el término, x cuadrado, no nos interesa, por el momento, entonces, y aquí viene, lo bonito, que tiene el cálculo de variaciones, si, asumimos, como yo les decía, que y de x, y de minucla de x, está en un extremo, eso quiere decir, que la primera derivada, con respecto a epsilon, tiene que ser cero, porque estamos, en el, en el, valor más chico, o en el valor más grande, no existen otras, funciones, que nos van a dar, valores, o más, más grandes, o más chicos, que lo que conocemos, entonces, si asumimos, que eso es cero, entonces, el término, de la integral, tiene que valer cero, hay dos integrales, esa, y esa, pero si yo digo, y de, esta, o sea, que, y de, esta expansión, me está dando el máximo, por lo tanto, este término, tiene que sumar cero, porque todavía, este ya es el máximo, no hay, esto no, no puede sumarle más, a este valor, porque este es el valor extremo, este es el i, i extreme, el ken extreme, del, del asunto, esto no le puede ni sumar, ni restar, si es que este es un máximo, este no le puede sumar positivo, ni le puede, y si fuera un mínimo, no le puede restar menos, porque si no estaríamos, habría otra, otro valor, otra función, que sería aún más extrema, que la que estamos suponiendo, que existe, entonces, esto, tiene que ser cero, si eso es cero, y básicamente, las perturbaciones, son arbitrarias, porque son perturbaciones, no las estamos fijando, entonces, eso implica que, este objeto que está acá, en principio, nos va a indicar, que debería ser cero, y básicamente, ese objeto que está acá, este término que está acá, utilizando regla de la cadena, o sea, completando la derivada total, como lo que hicimos en su momento, con la ecuación de Lagrange, con la ecuación de Lagrange, este término que está acá, es básicamente, la derivada con respecto a x, de ese término, menos este término que está acá, este término que está acá, no nos va a interesar, porque como lo estamos integrando, lo vamos a estar evaluando, en los extremos, y esa función, nos va a dar cero, ya que va a estar evaluado, porque el término que está acá, es básicamente cero, en los extremos, o sea, perdón, al revés, no, ese, ay, donde está el, en realidad me equivoqué, de términos que está, este término que es la derivada total, nos va a dar cero, porque va a evaluar, va a evaluar eta en x1, y eta en x2, que es cero, entonces, no va a contribuir, y este término que está acá, es distinto de cero, y lo podemos incluir acá, y esto, tiene la pinta, de la ecuación de movimiento, o la ecuación de Lagrange, de hecho, si se dan cuenta, si y, la llamásemos, q, y pima, q punto, y x, la llamásemos tiempo, y phi, un lagrangiano, es la ecuación de Oro de Lagrange, donde simplemente, y esto es lo que se conoce como, la ecuación de Oro de Lagrange, donde phi, es un funcional, y, y y prima, nos van a entregar, la función extrema, o sea, lo que es la solución, del sistema, entonces, en este caso, la ecuación de Oro de Lagrange, más que hace referencia, al lagrangiano mecánico, hace referencia, a cualquier funcional, que queramos ver, de hecho, muchos de los cálculos, que se hacen en, en, por ejemplo, en óptica, donde no estaba usando, un lagrangiano mecánico, pero si puede usar, cálculo de variaciones, para describir el camino, que recorre la luz, por lo menos, en el caso de refracciones, o transmisiones, el ángulo de, cuando tiene un sistema, con medios, continuos, medios, transicionales, o sea, yo tengo un prisma, que es así, y yo quiero ver, cómo pasa la luz, y se refleja, lo puedo hacer, con cálculo de variaciones, más que, resolviendo, las ecuaciones, de onda, de la luz, en un medio, con distintos índices, de reflexión, de forma exacta, siendo que, durante el paso, despreciamos, los valores de epsilon, de una manera, porque, las funciones eta, son perturbaciones, entonces, en el límite de, sabiendo de que existe el máximo, cualquier perturbación, con respecto al máximo, muy pequeño, nos permite, que esto sea una buena aproximación, del sistema, entonces, quiere decir que, la, la, la ecuación, de la granja, en términos, absolutos, no, 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 es que, en cierta forma, eso es lo, lo entretenido de la ecuación, de la ecuación de la granja, porque, yo en ningún momento, calculé el extremo, solamente asumí de que existía, y, lo que me da es que, si es el extremo, cualquier perturbación, no puede, no me puede cambiar el punto extremo, por eso digo que tiene que ser estable, y esa restricción, de solamente decir, de que, no podemos estar en un punto más grande, o más pequeño, de ese extremo, nos permite encontrar una ecuación, que nos ayuda a determinar el extremo, el punto, la función, pero no, no hemos, no estamos determinando, ni las perturbaciones, ni nada para arriba, entonces por eso, te quedas con el primer orden, y es suficiente, entonces si, nos demuestran, la razón de Dios, antes de eso, claro, ahí los órdenes mayores, van a hacer, con otros, el número integral, claro, cada uno va a ser, cero, claro, que es el más sencillo, de calcular, no, de hecho, si uno, ustedes pueden intentar, tal vez se los puedo poner, de tarea, en general, pero, por lo general, siempre uno se queda con el primer orden, ¿cómo sería el orden epsilon cuadrado? Porque tendrían que hacer la segunda derivada, con respecto a estos términos, y van a ser objetos, un poquito más complicados de, si, tú quieres que el, ese sea cero, ¿esto es lo que se conoce como, acción del funcional? Exacto, o sea, el, el I, si, si, Fick, va a ser el laranjiano, de nuestro sistema, y, va a ser la acción, y, y ahí va a venir el principio de Hamilton, que nos dice que, minimizar la acción, nos permite encontrar, la ecuación de movimiento, y por lo tanto, los caminos, los caminos, los caminos físicos del sistema, son aquellos que minimizan la acción, de ahí viene todo el asunto, y ahí de ejercicio, un ejercicio de un péndulo, en vez del trencito, ahora tiene un péndulo que gira, con el, con el eje que está girando, o sea, que está, el punto de anclaje, ahora está girando dentro de una rueda, y esta cosa está, penduleando así como, moviéndose para arriba y para abajo, Pepe, y que ya terminó la acción, y el, y otro ejercicio, no, este es difícil, este es solamente para los entusiastas, de la relatividad general, darse cuenta que, el hecho de que exista un, escribir el lagrangiano, de una partícula, que se mueve en una superficie arbitraria, o sea, sobre una superficie que tiene, valle, no valle, lo que sea, de forma natural, les va a aparecer, los símbolos de Christophel, y esos son como, lo, lo que aparece en relatividad general, o sea, digamos que relatividad general, en cierta forma, se podía, construir, desde la mecánica, lagrangiana, simplemente, considerando de que, las restricciones obligan a la partícula, a moverse sobre una geometría, sobre un plano, que tiene irregularidades, la ecuación de la gas, sería la ecuación de la gas, sería la ecuación de la gas, porque la ecuación que minimiza, el funcionario, la acción, o lo que sea que esté verificando, ya, entonces, voy a parar aquí, porque